¡Hola! Bienvenidos a este canal. El día de hoy tenemos un nuevo cómic del Vinkyu. Ya hace mucho tiempo que no subo vídeos en este canal pero no se preocupen que ya volví otra vez vivito y coleando y en serio estoy vivo no estoy muerto a la gente que dice que estoy muerto no no estoy muerto estoy vivo aunque quién sabe puede que sea un fantasma y no sea boimun en realidad bueno ya hay que comenzar con el cómic le quiero dar las gracias a la persona que hizo el cómic y a la persona o las personas que lo traducieron así que espero les guste Shizun este discípulo te prepara una merienda sonidos de agua Shizun se está bañando eres tú Vingue este discípulo volverá más tarde entra este discípulo es inoportuno Shizun este discípulo lo dejará sobre la mesa lo eres así que ayúdame a frotarme la espalda la toalla de baño está en el estante tómala mmm qué pasa te congelaste dale dale vale así dale 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 ae baje baje ae que pete pete ¡Bingue! Lo siento, Shison Yo, yo, yo Este discípulo tiene algo que hacer ¡Hervir agua! Este niño, ¿por qué está haciendo de esa manera? Te fuiste sin frotarme ¡Olvídalo! Deja la toalla de baño ¡La puerta está cerrada! Espera, ¿qué estaba haciendo? Para que Bingue le limpie la espalda Su valentía es demasiado grande ¿Qué? ¿Qué? Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa I ride my bike up to the world Down the streets right through the city I'll go everywhere you go From Chicago to the coast You tell me Hit this and let's go Blow the smoke right through the window Cause this is all we know Oh 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 oh